30 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Champions, con protagonismo colombiano, lo de John Hader, Durán de locura, el MVP elegido mejor jugador del partido del Aston Villa frente al Boloña, ese fue el final de la película, porque todo inicia primero con Durán titular, que fue la gran novedad en el Aston Villa, el suplente de oro, ahora por parte del técnico Unai Emery, le dio la responsabilidad de ser inicialista, y lo hizo bien, porque al minuto 64, John Hader encontró la vía del gol, ganando la posición en un duelo con otro colombiano, John Lucumí, el defensa del Boloña, fue el 2 a 0, y tras una celebración muy al estilo Durán, vino inmediatamente la sustitución, sale del campo, así que después del gol, lo que llegó fue una pataleta, le pegó un puño a la silla del banco de suplentes, y luego una tremenda patada también, a otra de las sillas donde estaba uno de sus compañeros, abandonó el banco, se fue al camerino, regresó, y al final terminó entre abrazos con sus compañeros, además recibiendo el premio como el mejor jugador de la cancha en juego de Champions. La victoria al Aston Villa, lo deja primero, con 9 puntos en su zona, en esta fase de octavos de final. Números perfectos.